La agencia Nature Picture Library está ubicada en Bristol, una ciudad que también acoge la sede de la British Broadcasting Corporation, más conocida como BBC. Tanto la revista BBC Wildlife Magazine como las producciones editoriales y numerosas iniciativas independientes están asentadas en esta ciudad, y su proximidad y buenos accesos a Londres son también esenciales, pues hay numerosas editoriales y se celebra la conocida Feria del Libro, la London Book Fair. Hacia 1996, la prestigiosa Unidad de Historia Natural de la BBC encargó a Helen Gilkes, una empleada de confianza que había puesto en marcha y dirigido el concurso Wildlife Photographer of the Year, el inicio de una nueva empresa, una agencia de fotografías en stock. Helen dispuso de grandes instalaciones y personal para poner en marcha la idea, y pronto estuvo funcionando. Contactó con los fotógrafos que estaban más activos en aquel entonces y fue conformando un grupo de autores por toda la faz de la Tierra. Yo fui uno de los primeros fotógrafos en entrar en la agencia, anulando mi compromiso con la Oxford Scientific Films, para la que apenas llegué a trabajar un año. Poco tiempo después, la BBC se planteó privatizar esta agencia y dedicarse únicamente a las grabaciones. Helen adquirió la agencia y de esta forma se convirtió en propietaria de la misma, y cambió su nombre a Nietzsche Picture Library. Estamos en Great George Street, en Bristol, y esta es la sede de la agencia Nietzsche Picture Library, que es una agencia de stock, que comparte la sede con Blue Green Pictures, es otra agencia. Vamos a ver a Helen Gilkes, que es la propietaria de las dos agencias, y a ver si nos atiende. Las instalaciones de la agencia ocupan los bajos del número 5, en la calle Great George Street de Bristol. Allí hay varias dependencias, que alojan también la agencia Blue Green Pictures, que Helen adquirió unos años después. En la agencia trabajan 11 personas, algunas a tiempo parcial, pues son trabajos que requieren de cierta concentración. Entre los empleados tenemos un director de ventas y marketing, tres seleccionadores de imágenes. Uno trabaja en libros, calendarios y clientes de postales, otro trabaja con revistas y organizaciones conservacionistas, y uno más trabaja con clientes de publicidad y empresas. Un director de fotografía, recibe los envíos de los fotógrafos hasta que se activan en la web. Un catalogador, identifica y clasifica las fotografías. Un director de oficina a tiempo parcial, lleva la contabilidad, los pagos de fotógrafos y cuestiones de salud y seguridad en la empresa. Un contable a tiempo parcial, que emite las liquidaciones a fotógrafos y lleva el control del crédito. Un director general, responsable de todo, especialmente de las fotografías y de la selección de imágenes para pedidos internacionales y subagencias. Un editor a tiempo parcial, selecciona las imágenes de los envíos de los fotógrafos. Y un director de tecnologías a tiempo parcial. En sus oficinas reciben a algunos clientes, aunque la mayor parte del trabajo se realiza a distancia, mediante correo electrónico y teléfono. Entrevistamos al director de ventas y marketing, Tim Harris. Tim ha sido el último fichaje de la agencia, una gran oportunidad, pues es una persona con gran experiencia en este sector. Conocí a Tim años atrás en el festival Wildfotos, en la Real Sociedad Geográfica Británica, cuando representaba a la agencia del Museo de Historia Natural de Londres. Después volví a encontrarla en diversas ocasiones y se interesó por mi trabajo, que ya conocía por haberlo visto en distintas agencias. De esta forma entablamos amistad y en varias ocasiones le pedí que evaluara el trabajo de algunos colegas, que finalmente entraron en la agencia a la que representaba entonces. En NaturePL, Tim propone la publicidad, que se realiza mediante folletos, catálogos y calendarios promocionales impresos. Es una forma de estar presente en las mesas de los editores y de proponer ideas mediante colecciones de imágenes. Su último calendario, bianual y que representa tanto a NaturePL como a Blue Green Pictures, tiene un formato novedoso y permite mostrar una considerable cantidad de imágenes. Tim planifica las estrategias de asistencia a ferias y reuniones internacionales de editores, de forma que haya un stand de la agencia con diverso material promocional. Las estrategias por internet permiten mostrar nuevas colecciones, material interesante que han enviado los fotógrafos recientemente, así como promociones. El tipo de clientes que tienen es muy variado y así es como quieren que siga siendo. De esta forma se puede mantener una estabilidad basada en la diversificación de sectores. Todos ellos acuden a la agencia en busca de fotos que deben ser especiales y de muy elevada calidad. Considera que la estrategia de Helen de cuidar a los fotógrafos y cotizarlos es fundamental. Desean trabajar con los mejores, que sean muy activos y que envíen un material vistoso, novedoso, impactante, útil, sobre todo a nivel comercial. Su rango de temas y distribución debe ser lo más internacional posible. Las imágenes deben ser muy buenas y también los soportes que la agencia edite. Por su experiencia anterior, en la agencia del museo, conoce bien la forma de buscar clientes y de mantener un buen trato con ellos, de forma que se fidelicen. La venta por internet resulta fundamental, así que el contacto periódico con los clientes vía correo electrónico es muy importante. En el momento de nuestra visita a Bristol, parte del personal se encontraba en la Feria del Libro de Londres. En representación de los seleccionadores de imágenes de la agencia nos atiende Rachel. Su trabajo consiste en mantener un contacto cercano con los clientes de catálogos y postales, de forma que debe entender muy bien que están pidiendo. Una vez que ha captado el tipo de imágenes que desean, su formato y contenido, Rachel busca en las colecciones de imágenes aquellas que puedan interesar al cliente. Además, Rachel les asesora sobre las especies y los lugares, de forma que puedan tener valores añadidos o información extra. Conoció a Helen en unas charlas en la universidad y cuando acabó la carrera de biología se interesó por el trabajo en la agencia. Periódicamente hace selecciones de imágenes, colecciones, para promover la edición de libros, publicaciones de empresa, calendarios o postales y hace promociones dirigidas a clientes concretos. Cree que los fotógrafos son muy habilidosos en su trabajo, que admira, y que deben ofrecer imágenes novedosas, creativas y diferentes. Hay demanda de sujetos comunes y tópicos, como animales del jardín, caracoles, gorriones, mirlos, así como de mascotas y escenas de granja. Con respecto al merchandising, provee también a compañías que editan pósters. Aquí tienen una gran importancia los animales emblemáticos, la macrofauna, como ballenas, osos polares, águilas, etc. Por su trabajo, concede una gran importancia el etiquetado de las imágenes, tanto a los lugares y las especies, como a las palabras clave que las identifican, y permiten hacer las búsquedas por contenidos, colores, comportamientos, etc. Han notado una mayor presencia de fotos con carga artística, que antes encontraban difícil publicación, pero que ahora tienen un mercado, pues su percepción ha evolucionado y son muy apreciadas. También hay una gran demanda de fotos antiguas, aunque no disponen de muchas, son temas muy concretos, como los inicios de la unidad de historia natural de la BBC, del locutor David Attenborough, y sus producciones que comenzaron en blanco y negro. La agencia no pide el RAW a los fotógrafos, salvo que los clientes finales lo demanden, caso de algunas prestigiosas revistas. En la agencia hay fotógrafos muy reputados y con trayectoria ética en quienes confían. Cuando una revista como Rick Range o National Geographic piden un RAW, el fotógrafo lo envía rápidamente. Si ha habido algún retoque, espera que el fotógrafo lo haya declarado en los campos IPTC. Insiste mucho en que les gusta tener fotos sobre conservación, tanto campañas como educación ambiental, en ciudades y en entornos rurales. Milo es asistente de fotografía digital y su trabajo consiste en recepcionar los envíos de los fotógrafos e iniciar un proceso que acaba cuando la imagen sube a la web. Por lo general recibe cada envío en forma de DVDs, el más frecuente, de discos duros o, cada vez más, mediante carpetas subidas al servidor FTP. Lo primero es dar al envío un número de referencia y crear una ficha que incluye número de imágenes, autor, etc. Es lo que llaman submisión. Los envíos a veces se componen de unas pocas imágenes, caso de ser una especie especial o muy complicada de hacer, hasta varios cientos o miles. En uno de los casos que nos muestra son más de 5.000 imágenes. Milo comprueba que las imágenes tienen incrustado el perfil Adobe 98 o lo hace él, por unificar con las imágenes que ya tienen en la agencia. Comprueba que haya una carpeta de fotos a tamaño medio para su evaluación, a 2.000 píxeles en JPEG, o bien las convierte de forma automatizada con una acción de Photoshop. Una vez que están preparadas, las sube por su red interna para que Helen haga la selección. Tras el descarte por parte de Helen, que siempre considera el material que ya tienen y el posible interés comercial en las imágenes, regresan a Milo. Ahora hay que manejar los archivos en alta y en formato TIFF. Milo verifica el histograma y lo ajusta en un monitor calibrado para que la imagen se vea de forma óptima. Si es preciso, aplica una máscara de enfoque, ajustes de saturación y limpia la posible suciedad, es decir, clona las partículas de polvo del sensor en la imagen. También revisa las uniones en imágenes panorámicas en busca de posibles defectos para avisar al fotógrafo o corregirlas. Si el fotógrafo ha enviado fichero JPEG, lo que sucede si se entrega mediante carga al servidor, hay que convertirlas a TIFF para que no acumulen compresiones de guardado. La media de recepciones es de 30 a 40 envíos al mes, con una media de 800 a 1000 fotos, que sufrirán un duro proceso de selección, del que frecuentemente se quedan en unas pocas decenas. Solo interesa tener las mejores, en todo caso una variante vertical y horizontal. En general nos cuenta Milo que los autores envían el material bien procesado, aunque algunos exageran un poco los colores y el contraste, lo que no es bueno. Muy pocos hacen manipulaciones de Photoshop y suelen declararlo. Milo le da la imagen su aspecto final sin cambiarla sustancialmente. Maneja de forma conservadora y nunca hasta sus extremos los niveles, de forma que el histograma aparezca entero. Así, el cliente final aún tiene opciones de ajuste según el soporte y medidas de la imagen a publicar. Una vez hecho todo esto, la imagen se incorpora al sistema en fase de identificación y etiquetado, lo que se denomina como Captioning. Este proceso lo hace una persona con gran experiencia en la agencia, Jenny. Jenny realiza la identificación y catalogado de imágenes. Las fotografías ya preparadas por Milo y sus compañeros de trabajo son subidas al sistema y pasan a la carpeta de catalogación. En esta fase hay que ver si tanto los lugares como las especies están bien identificados, si falta información para requerir al fotógrafo y además se introducen las palabras clave, que serán fundamentales en su búsqueda cuando un cliente haga un pedido. Es un proceso bastante mecánico que, en el fondo, es muy similar a lo que se hacía con las diapositivas mediante etiquetas y con una base de datos. Ahora la informática está muy presente en todos los procesos. Disponen de un software propio de gestión que es muy completo e incluye incluso las liquidaciones y recibos a los fotógrafos según las ventas. Este software se llama IMS. Lo primero que se hace es darles un número de referencia a cada una de estas imágenes seleccionadas. Un número que es correlativo, único y que será su nombre y referencia para siempre. Después, el software muestra la información suministrada por el fotógrafo en los campos IPTC. Siempre Jenny verifica al autor, activa el aviso de copyright, los datos de identificación, añade los propios de la agencia, con el mail, teléfono y demás datos de contacto, etc. Lo más importante que hace con cada imagen es dotarla de palabras clave, que es lo que hace posible que existan, que sean encontradas en las búsquedas. Aunque el fotógrafo haya puesto muchas palabras clave, hay que revisarlas y añadir más, completarlas. Cuantas más palabras clave tenga una imagen, más queda definida. Imaginemos que la imagen es de un grupo de gorilas de montaña. Jenny debe ver que el nombre vulgar de la especie aparece, así como su nombre científico en latín, en este caso, gorila gorila. Así como si se trata de una subespecie. Al incluir la palabra gorila, debe ver que el programa añade de forma automática otras palabras de búsqueda, como mamífero, simio, así como si se trata de una especie amenazada. El software tiene vinculados a ciertos nombres comunes una serie de afines y también de sinónimos. Si escribe grupo aparece manada, si pone reproducción aparecerá display, cortejo, pareja... Además tiene que ver las peculiaridades de la foto e incluir manualmente otras, como número de individuos, comportamiento, la familia a la que pertenece el animal o vegetal, dónde se hizo la foto, el tipo de hábitat que aparece, si es un plano general, un retrato, un detalle de la mano, si se nota una determinada estación del año, flores, nieve, o si aparece una dominante de color, rojo o amarillo. Algunos de estos datos los ha rellenado ya el fotógrafo, pero otros no. Nos cuenta que no es muy importante para ella que el fotógrafo no haya puesto palabras clave, pues para ella resulta fácil rellenarlas. Pero sí necesita los datos precisos sobre el lugar de la toma y la especie. En ocasiones los autores se equivocan y la identifican mal. Ella no se dará cuenta, pero en algún momento algún cliente o algún trabajador de NaturePL se dará cuenta. En el caso de que la imagen tenga valores creativos, se hacen constar de forma general, mediante palabras como artistic, texture, pattern, movement, silhouette, que significan artístico, textura, patrón, movimiento, silueta, así como colores o perspectivas. Mira especialmente si el animal que aparece es adulto o incluso si la imagen puede asociarse a un sentimiento. Jenny prefiere las imágenes simples y descriptivas, también aquellas que hablan de temas de actualidad, como el cambio climático, pero deben ser muy explícitas. Las secuencias de fotos que muestran procesos se archivan de forma secuencial y correlativa. Mantiene al día la base de datos de nombres científicos y los cambios que sufren por parte de los investigadores, guardando los sinónimos, que son los antiguos nombres en latín. Para ella no es importante que se declaren técnicas especiales de fotografía, aunque es mejor que se haga. En lo que insiste mucho es en que los autores declaren si se trata de animales en cautividad. En la actualidad disponen de millones de fotos digitales catalogadas, así como de diapositivas. Aquellas que no se han vendido nunca, las van devolviendo, así como las que han sido ya escaneadas para su incorporación al sistema. Jenny nos dice que se nota mucho aquellos fotógrafos con visión comercial, que buscan las imágenes de que la agencia no dispone y se esfuerzan en conseguirlas. Buscan en unas listas de carencias, que se llaman Wants List, para ir a fotografiar aquello de lo que no hay imagen disponible y que han sido ya pedidas por los clientes. El proceso desde que la imagen entra hasta que se sube a la web y se incorpora al sistema dura unos tres meses. Helen Gilks es la propietaria y gerente de la agencia, la que rige sus designios y dirige sus estrategias. Le gusta encargarse de todo un poco, pero especialmente del trato con los fotógrafos, con los que intenta mantener un trato cercano y amable. De hecho, cuando voy a visitarla me aloja siempre en su propia casa y ya conozco a la familia al completo. Su hijo es aficionado a la fotografía y se forma en dirigir una agencia por si se hiciera cargo en el futuro, mientras que su marido es un productor de cine ahora retirado. Cuando Helen visita Alicante suelo dedicarle unos días para ir a los lugares que le gustan, especialmente a la isla de Tabarca y la Sierra de Itana. Helen trabajó como directora del concurso Wilder Photographer of the Year durante una década y en 1996 le ofrecieron crear una agencia dentro de la unidad de historia natural de la BBC. En poco tiempo la agencia estaba funcionando. Al cabo de unos años la BBC decidió que la unidad solo fuera de vídeo y ella compró la agencia y pasó a ser Natura EPL. Corrió un riesgo económico muy grande, pero le ayudó mucho su hermano que es asesor financiero y encontró un gran equipo de empleados. Las claves del éxito de Helen han sido la paciencia, la perseverancia, el conocimiento del sector, la especialización, la calidad y tener grandes imágenes de fotógrafos reconocidos y que estén en activo. En estos tiempos de gran competencia, Helen no se siente amenazada por las agencias de microstock, pues sabe que la calidad de la colección es tan elevada que nadie tiene nada parecido. Es muy feliz con este trabajo que le absorbe todo su tiempo. Dice que representa a demasiados fotógrafos, más de 500, pues buscaba tener temas muy variados, pero reconoce que algunos generan pocas imágenes nuevas y están estancados. Se quedaría con los 200 más activos y comprometidos, aquellos que generan la mayor parte del comercio. Le gusta elegir fotos que tengan una historia detrás o que tengan varias lecturas y usos. Una foto que representa un tema de actualidad se vende muy bien. De nosotros se espera que veamos muchas publicaciones y sepamos lo que funciona, que seamos capaces de crear fotos que sean explícitas y que ilustren bien un tema de interés. En la agencia, la selección la hace como lo haría un jurado en concursos. Le evalúa en miniatura, ve si tiene una dominante de color, si está bien compuesta, la expresividad, si le llega... La foto que funciona en miniatura ya le llama la atención. No cree necesario que el fotógrafo tenga que viajar. Hay muchos, en mi caso, que trabajan en la proximidad de su casa, en su propio país. Es el caso también de autores como Laurie Campbell. Durante años no ha habido otro fotógrafo español en la agencia. Ahora hay cuatro. Espera que los fotógrafos tengan talento, implicación y un estilo que los diferencie. Si el autor viaja, le recomienda que vayan a zonas poco frecuentadas por el turismo, así como especies de las que se dispone de poco material gráfico. Los temas que aborde deben ser tratados en profundidad. No se trata de conseguir fotos aisladas de una especie, sino de un reportaje completo sobre su biología, problemática, etc. Lo ideal es trabajar con científicos e ilustrar su trabajo. Los grandes proyectos fotográficos le son muy interesantes, especialmente si son compartidos. Estos proyectos requieren de compromisos entre los autores, pero creo que valen la pena. Y cuantos más ambiciosos sean, mejor. No hay que olvidar que debe aparecer gente en las fotos. No solo la relación hombre y naturaleza, sino que así es más fácil que gusten los clientes, especialmente revistas y libros. Para un fotógrafo clásico de naturaleza, el fotoperiodismo es muy difícil de realizar y visualizar, pero espera que en su elección de autores haya un compendio entre aquellos más clásicos y nuevos enfoques sobre cómo contar historias con imágenes. Helen está muy implicada con los fotógrafos que han confiado en su agencia y por ello cuida mucho de su futuro. Su compromiso le lleva a buscar subagentes para fotógrafos que envían otras temáticas. En mi caso, con fotos de viajes en el pasado, donde recibía cargos de fotografía de ciudades, arte, etc. Helen no ha querido hacer negocio y vender su agencia al mejor postor cuando estuvo bien posicionada y tuvo su mercado bien atendido. Grandes agencias como Getty o Goalami compran agencias menores y crecen hasta un tamaño que llega a copar el mercado. Sin embargo, Helen ha decidido mantener la agencia e ir trabajando en la especialización, en la calidad tanto del material que tiene como del servicio que ofrece. Siempre está atenta a las imágenes que recibe para detectar novedades, fotos originales y diferentes. Insiste en que no necesita miles de fotos, sino las mejores de cada reportaje. Al final del proceso de la entrada de imágenes en la agencia, ella vuelve a verlas cuando suben a la web y revisa la información que contiene, las palabras clave y la colección del autor que compone su último envío. En las fotos quiere siempre la verdad por parte del fotógrafo sobre la toma, la manipulación digital o si el animal en la foto se ha tomado en condiciones de cautividad o semilibertad. Mantiene contratos con los fotógrafos en los que pide exclusividad mundial para las imágenes que se queda en la agencia. Ofrece un 50% de las ventas a liquidar trimestralmente. Además, los autores pueden vender las imágenes similares que no están en la agencia. En ocasiones hay clientes que nos buscan directamente para ahorrarse parte del importe de la imagen para pactar menores precios con el fotógrafo. Yo siempre les remito a la agencia, aun a riesgo de perder la venta. Espero que la agencia sea honesta conmigo y yo hago lo mismo con la agencia. Sé que es lo que Helen espera de nosotros. La exclusividad se pide para poder cotizar las imágenes, como si se tratara de una galería de arte. No quiere tener que pujar a la baja a causa de que otra agencia ofrezca la misma imagen a un medio. La foto solo tiene un representante y tiene una tarifa según lo especial que sea y según su uso. Una de las cosas que hace para fomentar nuestro trabajo e imagen como autores es disponer de porfolios por fotógrafo en su web. Las ventas van bien desde el principio y la agencia ha ido creciendo cada año. Los fotógrafos que tienen muchas imágenes y muy variadas tienen buenas liquidaciones. Un fotógrafo con 2.000 y 3.000 fotos no puede esperar grandes liquidaciones. Hace unos años mi stock era el segundo en la agencia y manteníamos un trato mucho más cercano. Mi empeño fue enviar 1.000 fotos ya seleccionadas y de calidad cada mes, desde que entré en Natura PL, y de ahí los cientos de miles de imágenes que tengo en la agencia. Entre sus clientes destaca el sector de turismo y viajes, revistas y folletos. Sobre todo son rentables las portadas y fotos a doble página, que se pagan muy bien. Las asociaciones conservacionistas son buenos clientes. Aquí tienen descuentos especiales y van buscando fotos muy concretas para posters que representen una campaña en desarrollo. La agencia no solo representa a profesionales, aunque la inmensa mayoría lo somos. Dice que no le importa representar amateurs. Sobre su sistema interno, está muy satisfecha y permite trabajar en equipo y por fases. La web pesa mucho y es compleja. Está alojada en Holanda. Es una web bien organizada, con miles de fotos disponibles, y que pueden ser adquiridas y descargadas con facilidad. En la web realizan promociones, como la sección What's New, de novedades. Están los porfolios de presentación de los fotógrafos, las galerías por temas, la colección del proyecto Wild Wonders of Europe, un apartado llamado Wild Destinations enfocado a viajes, y también tienen una zona que muestra las producciones de la BBC, con fotos antiguas y modernas. Ha ido creando una red de subagentes por el mundo que funciona muy bien, y le permite acceder a mercados locales. En España, tras haber probado otras, trabaja con Cordon Press. El income, o representación de beneficios de estos subagentes, es un tanto importante que no quiere descuidar. Hasta un 25% procede de estas ventas. Sobre los mercados, el 40% es Unión Europea, seguido por Estados Unidos y Japón. Aquí en Europa, los mejores clientes son Alemania, Francia y Escandinavia. Cada vez más reciben pedidos para el uso de televisiones, para sus webs y presencia en redes sociales, así como para usos en multimedia. Con una agencia puedes trabajar sin presión y libremente, con trabajos autoimpuestos, pero sin sacrificar la sensación de hacer el arte por el arte. En mi opinión, los autores debemos ser críticos en cierta medida con los agentes. Sus intereses se basan en el comercio de imágenes, y nosotros producimos lo que queremos, muchas veces de forma no comercial, por propias motivaciones, por contribuciones en la conservación de determinadas especies, por interés artístico. No siempre los intereses son comunes, y no debemos fotografiar solo para vender, al menos así lo entiendo yo. La agencia no debe marcar lo que hacemos, no debemos focalizarnos hacia lo que no tienen en sus listas de pedidos, y nuestro trabajo debe provenir de nuestro interior, si no, acabaremos haciendo algo que no nos guste.